El mercado del renting acelera su crecimiento en el cuarto mes del año. En abril de 2024, las matriculaciones de coches nuevos en España realizadas por las compañías de renting contabilizaron un total de 33.300 unidades. Una cantidad de vehículos matriculados que, si se compara con lo tenida durante el mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, se traduce en un crecimiento del 35,23%. En el cuarto mes del año, el renting ha supuesto el 48,84% del conjunto del canal de empresa. El peso del renting en dicho canal de ventas es casi del 47%. Las cifras de ventas acumuladas arrojan un resultado igualmente positivo. Entre enero y abril, las matriculaciones registradas por las empresas de renting acumularon cerca de 114.000 unidades, un 15,5% más que en el primer cuatrimestre de 2023. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting sigue siendo el de vehículos derivados, furgonetas y pick-up, en donde el sector copa el 45,31 del mercado. La inversión total realizada en la compra de coches nuevos por parte de las compañías de renting en los cuatro primeros meses de 2024 ha sido de 2.560 millones de euros, un 17,11% más que en 2023. En lo que respecta al ranking de las 10 marcas de coches más matriculadas en renting en el canal de empresa, entre enero y abril, Renault se mantiene en el liderato seguida de Volkswagen y Toyota en segunda y tercera posición respectivamente. ¡Gracias!